¿Qué tal amigos de Zona Franca? Bienvenidos a este espacio de entrevista que comparto el día de hoy con Carlos Alberto Ricalde, abogado laboralista quien doy la más crudal bienvenida al estudio. ¿Cómo está, abogado? Muy bien, muchísimas gracias. Qué bueno, abogado. Este tema es muy importante, yo creo que a todos nos interesa porque las personas que trabajamos de pronto nos podemos encontrar en una situación en la que necesitamos de justicia laboral. Y esta justamente es su área de especialidad, abogado, particularmente cuando llegamos a las juntas de conciliación y arbitraje, a la Junta Federal, a las juntas locales a realizar procedimientos cuando terminamos por algún motivo nuestro contrato o nuestra relación laboral con el patrón. Cuéntenos un poquito qué está pasando con la situación de la justicia laboral en México. Bueno, primero que nada, muy buenos días a todos. Y le quisiera decir que el problema de la justicia laboral en México es que no se está aplicando en las juntas federales y locales de conciliación y arbitraje en los términos y condiciones y plazos que la ley establece. Eso hace que los juicios sean muy largos y que haya mucha desconfianza de los trabajadores de hacer valer sus derechos por una razón, porque al ver que no hay una respuesta inmediata y como está marcado en la Constitución, la ley debe ser pronta y expedita. Mientras no se hace eso, pues definitivamente todo el mundo tiene miedo a demandar. Claro. Le dicen, si yo manifiesto y hago valer mis derechos y lo digo y voy, lo demando, pues a lo mejor me voy a llevar una demanda 10 años y en esos 10 años ya ni vivo y de qué voy a comer, porque lo más seguro es que me van a correr si hay alguna situación. Es más, hasta cuando los corren, hasta miedo les da querer demandar porque dicen, pues ya me aguanto, porque al final de cuentas no me queda de otra. Y esta situación se da por no aplicar la ley como establece y está perfectamente establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la ley reglamentaria que es la Ley Federal del Trabajo, los términos y condiciones como deben ser los juicios y los plazos con los que se debe llevar. ¿Cuáles son los derechos que tenemos los trabajadores y cómo nos podemos guiar para saber qué es lo que podemos demandar? Porque a lo mejor hay mucha gente que no sabe que la deben de liquidar de manera oportuna, no sabe a qué derechos tenemos y qué podría exigir a las autoridades que intervengan con los empresarios para poder ayudarnos. Bueno, antes que nada, también quiero agregar que esta situación de la tardanza en los juicios laborales también ha afectado mucho a los empresarios, porque hay una perfecta desconfianza al contratar a alguien, al saber que una persona hace valer sus derechos y que llevar un juicio es un volado que a lo mejor le cuesta bastante dinero al empresario. Y esa desconfianza hace que tenga la situación de hacer que el trabajador sea lo productivo que debe ser o pagar el salario que deba de tener, porque no hay las reglas, no siguen las reglas. Las reglas están claras, perfectamente establecidas en la ley y si hablamos de los trabajadores, los trabajadores son todos aquellos que prestan un servicio en forma subordinada, permanente, con un horario y en ese momento se vuelven trabajadores. Entonces, llámesele como se le llame. Puede decir que se contrató a través de un absourcing o se le paga por honorarios. Si llena los requisitos de trabajador y el artículo octavo de la ley lo marca perfectamente y marca cuáles son los trabajadores normales y cuáles son los trabajadores de confianza establecidos en el artículo 9 de la ley federal del trabajo, pues ahí estaríamos con las reglas claras a seguir. Esto se llevó muy fácil y muy sencillo y todo el mundo redimía sus asuntos en las juntas de conciliación y arbitraje que desgraciadamente no puedo opinar ahorita de la nueva situación en los tribunales laborales porque no tengo la experiencia en ello. Pero mi experiencia de 50 años me dice, ¿cómo es posible que de 1970, cuando yo comencé en 1975 para acá, todo iba caminando muy bien? Los juicios se llevaban en un año y medio, dos años, se resolvían. Al final de cuentas había productividad, había buenos salarios, los empleos, pues había muchísimos empleos porque la situación principal del gobierno es la creación de los empleos. Pero ¿cómo se va a invertir en ellos si hay desconfianza de cómo manejar, cómo está llevándose la cuestión laboral? Mientras no haya esa confianza y haya incertidumbre, no va a permitir que los empresarios tengan la productividad que merecen y los trabajadores no van a dar su máxima capacidad al desempeñar su trabajo. Porque todos trabajando con tranquilidad. México fue grande durante 60 años, yo creo. Si hablamos de 1917 para acá, yo podría decir que tuvimos una época de bonanza de 60 años, que los trabajadores tenían todo lo necesario para subsistir perfectamente, un salario digno. Y digo, le voy a decir una nota así muy importante, que en 1970 el salario mínimo fructuaba entre 27, 50 y 32 pesos, en 1970. Y alcanzaba, pues a lo mejor no para ser rico, pero alcanzaba para lo que dice la Constitución. Era suficiente para que los trabajadores tuvieran lo necesario para subsistir ellos y su familia y hasta tenían la recreación. Porque así lo marca la Constitución, como salario mínimo. Hoy en día el salario fructúa entre los 380, 420 el salario mínimo, y pues realmente hablan de canasta básica. Pero se les olvida todos los demás gastos que hay. Entonces, por eso ese contrasez y incertidumbre no puede pelearse. Entonces, en la contestación que le puedo dar a lo que usted me dice, ¿qué sucede? No se está aplicando la ley como está establecida. Si se aplicara la ley como está establecida, no tendríamos ningún problema. Según la ley, ¿qué tanto debe durar, por ejemplo, un asunto de juicio laboral o un asunto dentro de las juntas de conciliación y arbitraje? ¿Y qué tanto tiempo se están extendiendo? O sea, hay algunos casos que se pasan por muchísimos años. Y esto también, ¿cómo afecta a los trabajadores de pensar, híjole, pues yo creo que me van a correr, a lo mejor no es lo justo, pero no demando porque me voy a tardar o me van a querer, o ni siquiera me van a dar a lo mejor lo que me toca primeramente por el despido? Claro. Normalmente los juicios se tardaban entre año y medio y dos años y medio con toda la resolución del juicio de amparo. Con todo ello ya teníamos un laudo firme y ejecutoriado, sin ningún problema. Era el tiempo que se llevaban en los juicios. Y hoy en día los juicios, pues yo tengo juicios hasta de 22 años. Híjole. 22 años, ya se me han muerto dos o tres trabajadores esperando que se resuelvan sus juicios. Y no pasó. Hasta las viudas se han muerto y ya han tenido que entrar los hijos como sustitutos procesales para cobrar el dinero que les corresponde a sus padres. Y pues ante esa situación sí es verdaderamente triste que no haya un llamado de atención a las autoridades. Decir, haz tu trabajo en los términos y condiciones y plazos que la propia ley establece. Sobre todo que está plasmado en el 17 constitucional que de así deben llevarse los asuntos. ¿Hay una ley cuánto tiempo dice que se deben de tardar? Bueno, la ley no dice exactamente un término, un plazo, pero por el trámite que se lleva, le digo, fructúe entre un año y medio a dos años, que debe de terminarse un juicio. Punto. Eso es lo que debe de tardar. Esa es la situación. ¿Qué situaciones son las que pueden complicar estos juicios y qué hay que hacer a lo mejor para poder desatorarlos? ¿Hay alguna manera de sí avanzar en estos juicios? Claro que es la manera. Aplicar la ley como está escrita. Si se aplica como está escrita, y voy más allá, aplicarle las sanciones a los funcionarios encargados de la impartición de justicia laboral por no cumplir con sus obligaciones y funciones que se comprometieron a tener. Si se les aplica las sanciones que la misma ley establece a ellos, como se les aplica a los trabajadores en el 47 de la Ley Federal del Trabajo por incumplir en sus labores, que son las rescisiones de contrato y cuando son despedidos por juzgarse o justificada, también hay sanciones para los funcionarios. Cuando se aplica la ley en esos términos, salimos del problema de inmediato. Y no se están aplicando. ¿Mandé? No se están aplicando. No se aplican. No se aplican ni para que se tramiten los juicios lo que debe de ser en los términos y tampoco se les aplica las sanciones a los funcionarios. Los funcionarios, como si estuvieran vacacionando y dejan que se rejunte y se junte el trabajo y lo único que dicen es que no tenemos personal, es que nos falta personal, es que es mucha la carga de trabajo. Pero, por favor, si se comprometieron a algo, por eso se les paga. Claro. Entonces, yo sí vengo y me manifiesto y digo, señores, tenemos los abogados que decir lo que vivimos y lo que vivimos es una injusticia y que va en perjuicio y detrimento del propio país. Porque no da la posibilidad de creación de nuevos empleos, no da la posibilidad de una productividad que quieren los empresarios. Hay una desconfianza absoluta de empresarios y trabajadores por no aplicación correcta de la ley como establece. Cuando se aplicaba la ley, le digo, esos 60 años, no había problema. Y usted puede ver el crecimiento en México. Fue impresionante en México porque hay que ser claros. México tiene una fuerza de trabajo impresionante. Tanto así que yo tomaría lo que dijo Adam Smith, un inglés economista, en el año 1760 aproximadamente, y dijo que la riqueza de un país es su fuerza de trabajo. Y México lo tiene. Perdón, somos un país que tenemos todo. Y los mexicanos no nos echamos para atrás en nada. Ni los empresarios, ni los empresarios que llegan, extranjeros que llegan de empresarios a México, ni los que son trabajadores. Pero si no hay seguridad y certeza laboral, ni para un lado ni para otro, pues no se pueden pagar salarios justos, ser remunerados. Los mismos estudiantes dicen, pues ¿para qué termino de estudiar en esto? Si me van a pagar una miseria. Pero ¿por qué hay una desconfianza absoluta? Si tomaran su posición en la autoridad laboral, empezando por la Secretaría de Trabajo que tuvo que tomar su lugar, o en su caso los gobiernos de cada estado, de exigir que las juntas hicieran su trabajo en los momentos adecuados, inclusive ahorita, exigirlo ahorita, que lo hagan o que se retiren. Porque si no son capaces de hacerlo, pues ¿para qué les pagan? Así es. Entonces, definitivamente, ahí está la desconfianza de empresarios y de trabajadores. Y así no se puede tener un equilibrio. Y sobre todo, la Constitución de 1917, en su artículo 123, fue creado con una esencia tan especial, que era un equilibrio entre el trabajo y la productividad. ¿Qué quería decir? El crecimiento de nuestra nación. Abogado, para las personas que nos están viendo, ¿dónde lo pueden contactar? ¿Dónde pueden, a lo mejor, intentar hablar con ustedes si tienen alguna duda, si están pasando por un proceso también en donde requieran asesoría, donde requieran ver cómo van a resolver sus temas laborales? Bien, bueno, con mucho gusto. Tengo mi página de Facebook. Ahí tengo mis, ahí tengo mis, este, también en TikTok, en Instagram. Y, este, me falta una que se me fue cuál es la otra. Pero tengo ahí, este, los contactos y con mucho gusto contesto sus respuestas. Pero sí es algo complicado para mí dar una respuesta que el trabajador... Yo los puedo asesorar a lo que es, pero yo nada más le puedo decir al trabajador. Y no nada más al trabajador. Yo le puedo decir a los mexicanos en general. La justicia se exige, no se mendiga. Y parece que estamos mendigando a las autoridades de que hagan su trabajo, cuando es su obligación hacerlo. Claro. ¿Lo encontramos, perdón, así con su nombre? Sí, puede ser como Carlos Ricalde o abogado Carlos Ricalde, o con mi nombre completo, Carlos Alberto Ricalde Ramírez. Perfecto, abogado. Así sería. Pues le agradecemos mucho estar platicando con nosotros. No, hombre, para mí es un placer estar con ustedes y a la audiencia igual. Muchísimas gracias por todo. Gracias también a ustedes por acompañarnos. Y yo les recuerdo que pueden consultar todo nuestro contenido completo en sonafranca.mx.